¡Ey! 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 ¡Qué bonito! Para todas las mujeres incrantes que se fueron del hogar Un saludo grande entre ambas, de Pedro Paradella Y escúchame eso, mujer incrata ¿Dónde quieres que te encuentres? Te fuiste por infiel No me importa, no me importa Te lo reconoces Hace un año yo le boté a la fera de mi Hace un año yo le boté a la fera de mi Tú misma tienes la culpa, que era mujer traicionera Y tú misma tienes la culpa, que era mujer traicionera ¡Ay, ay, ay! ¡Qué traicionera infiel! Si el vecino me acompaña, nuevamente me de casa Si el vecino me acompaña, nuevamente me de casa Te voy mujer caricina Nunca, nunca, nunca me de acordar Te voy mujer caricina Nunca, nunca, nunca me de acordar Te fuiste por caricina, no Mujer ingrata Si escuchas esto, te quieres que te encuentres Pero me lo pagarás, me lo pagarás ¡Vamos ahí! DJ Marco Pero escucha esto Hace un año yo le boté a la fera de mi Hace un año yo le boté a la fera de mi Tú misma tienes la culpa, que era mujer traicionera Tú misma tienes la culpa, que era mujer traicionera ¡Ay, traicionera! ¡Escucha esto! Llorando, llorando estarras, pensando que te debo Llorando, llorando estarras, pensando que te debo Pero cuando tú te mueras, los demonios te han de llevar Pero cuando tú te mueras, los demonios te han de llevar Este es el cariño grande de Juan Juan Juan. Este es el cariño grande de Juan Juan Juan. Este es el cuadro para el mundo entero Hace un año yo le voté a la piedra de mi mujer Tú misma tienes la culpa, que era mujer rechonera Tú misma tienes la culpa, que era mujer rechonera Ay, traicionera infiel, me lo pagarás Si el destino me acompaña, nuevamente me de casa Si el destino me acompaña, nuevamente me de casa De vos mujer carichina, nunca, nunca me de acordar De vos mujer carichina, nunca, nunca me de acordar Y nunca te recordaré ingrata El destino me acompaña, ingrata nuevamente me casaré yo Hoy das medella donde quiera que te encuentres Me lo pagarás, me lo pagarás ¡Favorito!